Mira, estas jornadas son sobre un sistema integrado de gestión bibliotecaria que se llama COA que se está utilizando en todas las bibliotecas, es un sistema de acceso libre, abierto, de código abierto o sea que es gratuito, se generó en el año 2000 por allá en Nueva Zelanda y se lo están utilizando todas las bibliotecas universitarias del país entonces es una forma, porque se está usando el sistema Mark y demás es una forma de estar conectada con las otras bibliotecas bueno, viene una docente de Córdoba, son cinco módulos esta semana fue presencial y las otras van a ser tres más que van a ser online y el último otra vez presencial o sea que la biblioteca va a estar cerrada todos los lunes y martes de agosto ¿por qué va a estar cerrada? porque participa todo el personal en la capacitación esta porque tiene todos los módulos, afecta a todas las áreas de la biblioteca y el curso dura ocho horas más o menos, el de ayer tuvimos ocho horas y media entonces no tenemos la forma del horario del personal En esta capacitación se abordaron temas sobre el funcionamiento puntual de este sistema Exactamente, fue la introducción, fue una historia, el principio muy cortita y ya es práctico por eso estamos yendo al IRC, a las aulas del IRC porque se necesita una computadora para cada compañero y si se hizo, por ejemplo, ahora se empezó con el módulo de circulación y de préstamo a la tarde se hizo, los dos días de la tarde se hizo toda la parte de catalogación que es lo más difícil y bueno, veremos los próximos módulos pero van a ser para todas las áreas de la biblioteca la idea es justamente que todos los compañeros puedan manejarlo si bien, por ejemplo, el módulo de catalogación, la gente que está actualmente trabajando en procesos técnicos tenían un poco más de conocimiento pero la verdad que estamos muy contentos, nos gustó y va a ser un avance para nuestra biblioteca poder instalar este sistema uno de los compañeros informáticos en el año 2019 fue a capacitarse, tuvo 10 días capacitándose en Buenos Aires era un curso que organizaba el SIU y bueno, él va a ser el que haga la migración el que lo instale y después de hacer la migración va a llevar su tiempo vamos a tener varias etapas para lograr poder estar en funcionamiento pero va a ser muy positivo ¡Gracias!